Miren, Má Morocho, todavía con corte de pelo de jugador, y no le habían salido caras. Me siento muy bien, o sea, muy feliz de poder estar acá, muy feliz de poder asumir una responsabilidad que obviamente conozco, o sea, el hecho de conocer la cultura y la historia de un club tan prestigioso como River me hace saber y sentir, sobre todo las cosas, que hay un lindo camino por recorrer, o sea, donde me llevo. Llega en un buen momento, me siento con mucha energía, después de algún tiempo de espera y de enfocarme hacia una posibilidad que realmente me sintiera identificada. Me llegó el momento y hemos coincidido en varios de algunas charlas y momentos que hemos pasado en estos días con Enzo, con el presidente, en que hay un alineamiento donde sobre todas las cosas hay muchísima identificación, no solamente a nivel institucional, cultural, sino también en lo deportivo, lo que a mí, lo que a mí, lo que me respecta, o sea, me siento muy convencido, me siento con muchas ganas, muy ilusionado, sobre todas las cosas de poder ya hacerme cargo de una de las... De las cosas más lindas que te puede pasar como entrenador, estar en esta institución. Por una razón obvia, yo no puedo desatender la historia y la cultura futbolística de River. Así que intentaré representar de la mejor manera posible, no solamente su rica historia futbolística y su cultura y su modo de jugar, sino que intentaré conocer a los jugadores como prioridad absoluta. Es un equipo que después de algunos periodos de espera y tal vez de sufrimiento, hoy es el actual campeón del fútbol argentino y considero que no solamente hay que potenciar y reconocer lo que hizo, sino potenciar lo que se está por hacer. O sea, River en este momento viene de conseguir algo muy importante y nosotros tenemos que redoblar la puerta, tenemos que intentar ir por más, volver a esos primeros lugares de que tanto lo siente de River, hemos hablado muchas veces. Y hoy es un buen momento en todo sentido. Yo creo que se dan las posibilidades como para seguir fortaleciendo eso que se viene de lograr y profundizar con mayor detenimiento y encarar las cosas de una muy buena manera. Hay buena energía, se nota en lo poco que he recorrido el club y las pocas charlas que he tenido. Sé de la calidad de futbolista con las que voy a contar, sé de los buenos jugadores, los buenos jóvenes jugadores que hay en el club, en la cual también intentaremos prestar atención. Y bueno, en cuanto a las formas, soy un entrenador que siempre se ha caracterizado, un jugador que siempre se ha caracterizado por ver el arco de frente como primer objetivo. O sea que no variará mi forma de pensar, mi equipo que ataque defendiéndose bien como corresponde, pero con una cultura futbolística que a los hinchas de River, en los cuales los hinchas de River se sientan reconocidos. Excelente, señores, excelente. Ahí estaba Gallardo presentándose aquella vez. Redoblar la apuesta, dijo. Podría ser ayer, ¿no? Podría ser ayer. Dobría ser ayer. Podría ser ayer. Pro Seven. Gracias por ver el video.